La apuesta propone, en principio, una isla en medio del espacio escénico. Es decir, la propuesta es aislar la figura del personaje del mecánico de modo que ya no haya una referencia ilustrativa o narrativa. Es decir, ir más entonces a un trabajo donde el acontecimiento cobra un espesor táctil donde se conservan estas impurezas, estas imperfecciones propias del material que no es noble porque también el acontecimiento de la escena no lo es. Es decir, este mecánico tomado por un logro que es mezcla de nuestra historia y de su historia personal lo intentamos trabajar en la apuesta para que también sea una resonancia en donde no haya un destino de imagen. Es decir, esta proliferación de la imagen que es la contemporaneidad no solo en el arte sino en nuestra vida cotidiana ha hecho que las palabras y los cuerpos se desentiendan, se alejen y mi intención desde la apuesta es, desde esta materialidad y desde el habla del rol devolverle las palabras a los cuerpos. Es decir, aislado en esta isla de tres por cuatro en medio de un espacio teatral aquí se produce un acontecimiento que es un acontecimiento maquínico y por eso la inspiración también vino por el lado de las máquinas del pintor Francis Bacon. Todo acontece aquí y todo se transforma aquí. El personaje y los elementos se disparan en medio de una combustión del cuerpo del actor y de la propia máquina que se convierte en taller mecánico, nave en medio del río, etc. Esto fue fundamentalmente observado en la apuesta que llegar directamente al espectador sin intermediaciones de moral, ideología bajada como línea o respuestas de respecto de una historia.